La caída del Titán, el líder caerá y desencadenará un cambio global en el poder en el año 2023. Este subtítulo sugiere que un líder político o una figura de autoridad de gran importancia enfrentará una caída significativa en el año 2023. Esta caída tendrá un impacto considerable en el equilibrio de poder a nivel global, provocando cambios políticos y sociales significativos. Puede representar la pérdida de influencia de una superpotencia o el debilitamiento de un líder carismático que ha mantenido un control firme sobre una región o nación. Nostradamus advirtió sobre el despertar de la naturaleza en el año 2023 con desastres naturales de una magnitud sin precedentes. Estos eventos catastróficos podrían incluir terremotos devastadores, tsunamis arrasadores, erupciones volcánicas y fenómenos climáticos extremos. Las consecuencias de estos desastres serían devastadoras, causando pérdidas humanas y destrucción a gran escala en diferentes partes del mundo. Esta profecía resalta la importancia de la conservación ambiental y la necesidad de abordar el cambio climático, ya que la humanidad se enfrenta a los impactos de su relación con la naturaleza. La caída de las monedas. La economía mundial sufrirá un colapso drástico en el 2023, provocando una crisis sin precedentes. Nostradamus advirtió sobre una crisis económica en el año 2023, caracterizada por la caída de las monedas y un colapso generalizado en los sistemas financieros globales. Esta profecía señala la fragilidad de la economía mundial y sugiere que los mercados financieros se verán gravemente afectados, lo que llevará a una disminución significativa del valor monetario. La profecía también sugiere que esta crisis tendrá ramificaciones en múltiples sectores y podría desencadenar una crisis sin precedentes en la economía global. La advertencia de Nostradamus nos insta a reflexionar sobre la estabilidad económica y la necesidad de medidas adecuadas de regulación financiera. Las profecías de Nostradamus sobre el año 2023 ofrecen una visión intrigante y alarmante del futuro. La caída de un líder poderoso, el despertar de la naturaleza con desastres sin precedentes y la crisis económica global plantean desafíos significativos para la humanidad. Si bien estas predicciones deben tomarse con escepticismo y precaución, nos invitan a reflexionar sobre temas importantes como el liderazgo, la relación con el medio ambiente y la estabilidad económica. En última instancia, nos recuerdan la incertidumbre inherente al futuro y la importancia de tomar decisiones sabias y responsables para moldear nuestro destino colectivo. La caída del Titán, el líder caerá y desencadenará un cambio global en el poder en el año 2023. El despertar de la naturaleza, desastres naturales sin precedentes, sacudirán al mundo en el 2023. La caída de las monedas, la economía mundial sufrirá un colapso drástico en el 2023, provocando una crisis sin precedentes. La caída de las monedas, 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 la caída de las monedas,